¿Creías saber todo sobre Karime? La matrioshka aún tiene mucho por contarnos Empecé desde bien, bien abajo De la cintura de un señor Chismecitos Pinche trabajo bizarro que eres la cachorra Que entre peor lo estás haciendo, mejor lo estás haciendo Enseñanzas y Karimeadas Ahorcaré los rucos que sean necesarios para salvar a esta dama de compañía Su show de stand-up llega a Comedy De la mano del señor Estoy muy agradecida con el señor Jesús Con el señor Jesús Naranjo Ortega Que me puso las chichis Comedy Central presenta Karime Pinter, de la mano del señor Estreno jueves 17 de octubre